Tío, Noni, debes comportarte mejor porque no sé si te acuerdas que mi primo te ve. Es verdad, el tontito de tu primo. ¡Oh, no! ¡No! ¡No, no, no! Para que no le sepa el contexto es que mi primo tiene problemas. Y con eso ya digo todo. Es broma, ¿no? Si no, porque te iba a ver a ti, Noni. ¡Eh, eh, eh! ¿Qué dices? ¿Cómo lo veis ahí? ¿Qué has dicho de mis fans? ¡Dímelo de nuevo! No, no, que no hay nada peor que ser Nonito. Es lo que puedo decir, la verdad. ¿Y cómo se llama tu comunidad? Ni tiene. A la que se acabe en Marbella no queda ni uno. Son comunidades en Marbella. A la que se acabe en Marbella no queda ni uno, tú. Un huevo, la verdad. Hijo de puta. Y nos fuimos de nuna, te llamo a la luna. Y puedo notar rápido. Sí, son comunidades. Un huevo no queda.